Hola. Hola. ¿Quién eres? Yo soy Henry Pavón. ¿Y qué haces? Yo soy el pastor de niños de la iglesia, junto con mi esposa también lideramos Lionheart, que es espectacular, que es la red de adolescentes de la iglesia. Soy papá, soy hijo de mi mamá. Tenemos unas preguntas sobre Semana Santa, ¿nos ayudas? Claro, con gusto. Me salió Semana Santa. Salió de la Biblia. Es la última semana de Jesús en la tierra. Porque es una semana santa. Porque recordamos lo que pasó con Jesús la última semana que estuvo en la tierra. Qué buena pregunta. ¿Por qué empaque más festivos en la vida con todos los festivos que hay en Colombia? ¿Qué hay que comer pescado todos los viernes santos? Pompeya. La destrucción de Pompeya. ¿Hace cuántos años salió esa película? Muchos años. ¿Me están diciendo viejo? Porque tiene todo que ver con nuestra fe. Porque tiene que ver con dos momentos fundamentales para nuestra fe. La muerte de Jesucristo en una cruz, pero también la resurrección de Jesús. Sí, sí. Sí porque viernes, porque Él resucitó el primer día de la semana. Y el primer día de la semana para los judíos era el domingo. Y eso quiere decir que sí, murió un viernes. ¡Oh! Sacrilegio. No, es igual. O sea, uno no peca. O uno busca no pecar. Uno busca estar a cuentas con Dios. Esta Semana Santa tenemos que tener en cuenta que no podemos vivir sin Jesús, que Jesús es el centro de nuestra vida, que Él lo hizo por amor, que Él nos entiende en nuestra humanidad y por eso celebramos Semana Santa, porque es Dios en la tierra viviendo como hombre, sintiendo como hombre, viviendo como hombre, sufriendo como hombre, siendo atentado como hombre, muriendo en una cruz por amor a nosotros, pero resucitando para decirnos que somos libres y que nos vamos a una eternidad con Él por siempre. Muchas gracias. A ti. Chao. Que estés bien. Chao. 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 Chao.